Vamos a Bucaramanga, prepárense que cosas poderosísimas van a suceder ahí. Alguien va a tomar la visión, alguien la va a tomar, espero que seas tú. ¿Qué tal el cierre, pastores? Tremendo, sobre todo me gusta el hambre espiritual que hay en el departamento de Santander y aquí en Bucaramanga, así que yo creo que la gloria va a quedar, muchos van a ser levantados en este tiempo. Y felices por ver que nuestra nación sí tiene esperanza y es con este avivamiento.